Yo me vine con mi hijo mayor. Nosotros duramos tres días caminando. Cuando tú llegas a tu casa y no tienes comida. Yo salí con ese objetivo. Salí a luchar yo para que ellos estén bien. Y entonces, bueno, recito para donde sea. Las personas que son muy cariñosas, son muy solidarias. Las personas que son muy cariñosas. Las personas que son muy cariñosas.